pues esta es la parte que hemos hablado de el inducido ahora vamos a hablar de otra parte del dínamo que son las piezas polares verdad que son estas piezas polares pues también se llama como se denominan también zapatas de los polos las zapatas de los polos son imanes permanentes que se fijan a la pared interior de la caja del dínamo los dos las dos zapatas quedan una enfrente a la otra formando un débil campo magnético entonces acá tenemos una pieza polar pues acá tenemos la otra en la parte de arriba verdad también tenemos lo que son las bobinas inductoras o arrollamientos de campo el arrollamiento bovina de campo consta de varias espiras sobre cada uno de los polos uno de los extremos del arrollamiento se conecta a una escobilla el extremo opuesto se conecta a la terminal del campo dínamo también tenemos si vemos acá una bobina acá y la otra en la parte de arriba también tenemos lo que son las escobillas las escobillas o carbones como comúnmente le denominamos base de fabrican de diferentes materiales según la potencia y las características del dínamo los puertas escobillas constan de un brazo y un muelle que aplica la escobilla sobre lo que es el colector o sea que acá nosotros tenemos un pequeño resorte que le hace presión al carbón o a la escobilla para que esté dentro de lo que es el colector posterior a esto otra de las partes es los orificios de ventilación verdad que pues se permiten como su nombre pues lo indica para tener ventilación este mecanismo a la hora de trabajar para que no llegue al calentamiento los cojinetes de bolas que son los que permiten que todo este inducido toda esta pieza gire verdad sobre estos dos cojinetes que se encuentran sus extremos posteriormente encontramos el colector el colector pues es la sección del perdón es la sección del colector tiene que ser tal que se corresponda con la sección del hilo del inducido el colector es un anillo formado por barras de cobre llamadas delgas va montado sobre el extremo del inducido y cada delga está situada de las dos adyacentes entonces aquí nosotros tenemos en este extremo lo que es el colector posteriormente tenemos bornes bornes que algunos pues pueden ser terminales de campo verdad otras pueden ser del inducido posteriormente tenemos la carcasa verdad que es el recubrimiento en sí es la cáscara podemos decir de todo el mecanismo verdad y posteriormente pues este sería en sí lo que es pues este mecanismo como ya lo dijimos pues ya quedó fuera de uso en el automóvil verdadera se utilizaba como un general